Hola, soy la ingeniera Carolina Marañón, directora académica de la carrera de Ingeniería Biomédica. Este laboratorio está diseñado para realizar prácticas especializadas en adquisición de biopotenciales, ya que está equipado con modernos simuladores de paciente y monitores de paciente. Aquí podrás realizar el análisis, estudios, diagnósticos de los diferentes biopotenciales para poder realizar proyectos de bioingeniería. En este laboratorio nuestros estudiantes interactúan con todo este equipamiento desde el quinto semestre, con la posibilidad de desarrollar investigaciones y prácticas para fortalecer su formación académica. Elige bien, Univalle para toda la vida. ¡Gracias!